En México se confirmó un tercer caso de COVID-19, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. En conferencia de prensa explicó que este es el segundo caso confirmado en la Ciudad de México y ya se encuentra aislado en su domicilio. El hombre de 54 años estuvo en contacto con los otros dos casos confirmados en la Ciudad de México y Sinaloa, quienes realizaron un viaje a Italia con motivo de una convención de trabajo. López-Gatell añadió que también hay tres posibles casos en investigación, dos en el estado de Guanajuato y uno más en Durango. Ninguno, sin embargo, está relacionado con los casos previamente confirmados.